¿Está en la carrera? 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 Sí. ¿Está en la carrera? Enmeralda López que se murió esperando un aceite. No quiero más que hayan detenido en este momento. La he logrado hoy una señora de 70 años detenida por una planta. No quiero más eso. Por favor, y si van a hacer la ley, háganla bien. Y urgente para los usuarios medicinales. No podemos seguir esperando y no más detenidos. Y que más pacientes estén suplicando para prisión médica por una sede. O una media planta, por favor. O una media planta, por favor, y si van a hacer la ley, háganla bien. Y que más pacientes estén suplicando para prisión médica por una sede. Y que más pacientes estén suplicando para prisión médica por una sede. Y que más pacientes estén suplicando para prisión médica por una sede. Gracias.